Este video no es ni de derechas ni de izquierdas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las voces son pobres imitaciones. Por su contenido, los ideólogos no lo deben ver. Y por supuesto, está plagado de spoilers. Hoy nos adentraremos en el calabozo de Barbie. Película que está causando controversia. Ten cuidado, caminante, porque los primeros niveles están plagados de ideólogos que quieren venderte sus narrativas. ¿Ya estás listo? Empecemos. Hoy, caminante, esta será una película de mujeres. Ser horrible, hombres ser tontos y no poder hacer nada. Estar en el poder porque engañan a mujeres. Ser una película que te dice que los hombres sean malos. Mirar a Ken, ser un accesorio de Barbie. Estar en un mundo de mujeres. Ser presidentas, astronautas, juezas y demás. Mientras que Ken, ser solo Ken. Solo encontrar su felicidad a través de ojos de Barbie. Ser toda una fantasía feminista. Supongamos que sí es una fantasía femenina. ¿Tiene algo de malo? Hagamos un paralelismo con Iron Man, una de nuestras películas favoritas de Marvel. ¿Acaso no es una fantasía masculina? Tony Stark es un mecánico súper inteligente que con sus manos construye una armadura de alta tecnología. Tiene todo el dinero del mundo, al punto de ser sumamente despreocupado. Tiene carros de lujo y se acuesta con las mujeres que quiera, sin comprometerse emocionalmente. Es más, tiene una secretaria que se dedica a sacar a estas mujeres de su casa, sin que él tenga que enfrentar la fastidiosa histeria de la mujer en turno. Y sí, su secretaria, que es súper guapa, está enamoradísima de él, aún sabiendo qué tipo de hombre es. Hay quienes dirán que en la película no se hace burla de las mujeres. Pero, ¿acaso no es burla que mujeres profesionistas se enamoren tan fácilmente de un hombre que tiene fama de usarlas y votarlas? Pero ser solo un reflejo de lo que pasar en mundo real. Mujer es desvivirse por multimillonarios. Por eso existir Sugar Daddies. Pero también hay hombres que solo buscan que sus crush los vean desviviéndose por ellas. Como Ken. No por nada, también hay Sims. Y qué decir de única Barbie que no se llama Barbie y estar embarazada. A ella ningunearla, ser un chiste, claramente ser como progre ver a mujeres que quieren ser madres, como a personas que ridiculizar. Me parece que el chiste es que nadie la quiere, porque, bueno, nadie la quiso en su momento. Fue introducida al mercado en 1963 como la mejor amiga de Barbie y descontinuada en el 2002. Y aunque duró casi cuatro décadas, la verdad es que no tenía buenas ventas, pero fue sacada del mercado cuando la volvieron una muñeca embarazada. Principalmente por la queja de los padres de familia. Ya que, desde su apreciación, promovía el embarazo en las adolescentes, además de que se vendía sola, sin una pareja. Aunque dentro del or de Barbie, su esposo era Alan, con quien ya se había casado anteriormente. Entonces solo necesitaban comprar el muñeco aparte. Al final Barbie decir a Ken, que nunca amar, ser porque en el feminismo, mujeres ser lo que ellas quieran ser, lo que empoderar, pero enamorarse y debilitar. No puede ser que realmente no la amaba ella. Principalmente porque la mayoría de las niñas casi nunca juntó a su Barbie con un Ken. Era más una imposición desde materia. Bueno, creo que has entendido la idea de este nivel y no creo que tengamos que hablar más, ya que puedes encontrar muchos videos analizándolo, y que muchos lo están usando solo como pretexto para hablar una vez más de cómo LoWoke está aniquilando el mundo. Así que andemos al siguiente nivel. ¡Qué bien que superara a Troll de derecha! Yo decir verdad, Barbie Land, ser mundo ideal, todo ser limpio, todo ser agradables, y todo gracias a mujeres, estar a cargo. Mientras que hombre solo preocuparse por playar y tener contenta a su Barbie. Mientras que Barbie, tener redacción de políticas, oponencias de premios Nobel por la mañana, y fiestas o pillamadas con amigas por la noche, ser utopía. ¿Por qué un matriarcado es mejor que un patriarcado? ¿Cuál es la diferencia? Parece más una realidad de la posguerra, en la que parecía que todo el mundo era feliz. Los hombres eran felices trabajando todo el día para llegar a su casa pulcramente limpia, con una comida caliente, servida por su esposa en un hermoso vestido, siendo la mujer más feliz del mundo. Entonces, ¿por qué cambiar esa realidad, en la que al parecer todos eran felices como en Barbie Land? ¿Saber por qué hay gerentes de Mattel, querer capturar a Barbie y regresarla a Barbie Land? Porque de quedar en mundo real, volver feminista a la tierra, por eso querer encajonarla, por eso querer atarla, para no ser la semilla feminista en la realidad. Barbie ya se había rendido y caído en la desesperación cuando vio el patriarcado impuesto por Ken. ¿Cómo podría imponer el feminismo en un mundo donde se supone que también es patriarcal? ¿No también se rendiría y caería en la depresión? No olvidar el gran discurso de Gloria, representar cómo sentirse todas las mujeres. Dejemos estos niveles básicos en el que los ideólogos de derecha como de izquierda se quedan para llevar agua a sus pozos. Así que, avancemos. Empecemos desde el inicio. La primera escena ya se había publicado en su totalidad en YouTube. La escena es una calca de Two Thousand One, Odisea al Espacio. En ella se puede contemplar a un grupo de niñas jugando con muñecas que representan a bebés. Vemos a algunas planchando o haciendo otras labores domésticas. Sí, porque querer que niñas ya no querer ser madres y decidir ser profesionistas es hacer un ataque a familia. Realmente representar, romper con roles de género para que mujeres poder ser lo que quieran ser. La película es una representación de lo que pasó a finales de los años 50, ¿niá? Cuando Ruth Handler vio que su hija Bárbara no jugaba con las muñecas tipo bebé y que por el contrario pasaba su tiempo con las muñecas de papel a quienes les cambiaba la ropa, ¿niá? En un viaje a Europa se encontraron a Lily, una muñeca basada en una tira cómica y decidieron usarla como base para su propia muñeca, ¿niá? Otra de estas representaciones es la misma Barbie Land, una realidad que es creada como un espejo de la propia, ¿niá? Creando así un paralelismo en el cual, si en las religiones judeocristianas, las cuales son las más profesadas en la Tierra, se nos dice que Eva o la mujer nace tan costado de Adán, el hombre, para depender de este, ¿niá? quien es creado solo para ser accesorio de Barbie y por ende depende de ella, ¿niá? Soy muy fan. La idea en sí es que los hombres sí se sientan incómodos con esto, ¿niá? Que imaginen un mundo en el que ellos son los que no tienen acceso a los empleos, donde son rechazados solo por ser ellos, y que imaginen un mundo donde quieren estar con su pareja, pero que ella tiene que estar con sus amigas sin ponerles atención, ¿niá? Pero también es una crítica a las mismas mujeres porque si Barbilante es un espejo, entonces, ¿quién está actuando como muchas mujeres? Que solo viven para que su pareja les haga caso, ¿niá? Que solo busca la atención y aceptación en los ojos de Barbie que estaría representando a su pareja, ¿niá? Y el final en el que Barbie le dice que tal vez solo tenga que ser Ken, que ser Ken es suficiente, es un mensaje para muchas mujeres para que solo sean ellas. Que ser ellas y pensar en ellas es lo mejor que pueden hacer, ¿niá? Si Barbilan es un reflejo inverso del mundo real, ¿no se desdibuja cuando Ken llega con la idea del patriarcado? Por el muñeco rubio, se trata de caballos, pero sobre todo de ser el centro de atención, que las Barbies se dediquen a servirles mientras ellos se encargan de todo, sin realmente hacer nada, más que disfrutar, pensando que eso es ser amado. Al final Ken dice que él no quería encargarse de gobernar, que solo quería ser reconocido. Pero, si Barbilan es un reflejo inverso del mundo real, y los Ken representan a las mujeres, entonces lo que se quiere decir es que el feminismo no es sobre una lucha social para obtener una igualdad, sino que solo quieren ser vistas y reconocidas? O sea, que todos los movimientos feministas, las marchas y protestas, ¿solo son para sentirse amadas? Peor aún, Si las Barbies son los hombres de Barbilan al tener un bar triarcado, al perder su posición de poder y privilegio, lo que hacen es recuperarlo, aun si con ello ponen a pelear a los Ken uno contra otro, entonces, ¿es lícito que los hombres peleen con todo lo que tienen para mantener su privilegio, aun si lo hacen manipulando a las mujeres? Pero, si Barbilan ya no es un reflejo, sino una utopía de Barbies, entonces, ¿las mujeres quieren una utopía donde sean las que gobiernan en todos los rubros, mientras que relegan a los hombres a ser felices a sus mujeres? La película nos quiere decir, ¿que está bien usar la feminidad como un arma para controlar a los hombres? Peor aún, ¿que es válido usar su deseo para que se peleen entre ellos? Esto lo hacen para ganar unas elecciones, y para ganarlas se organizan para que los que no voten, lo cual no era necesario. Si Barbilan está creada a partir de la realidad, entonces es lógico pensar que hay más Barbies que Ken's, principalmente cuando nos ponemos a pensar que muchas personas tienen colecciones de Barbies, y a lo más uno o dos Ken's. Entonces, ¿para qué ponerlos a pelear? ¿No era suficiente con solo ir a votar y ganar por mayoría? Has llegado hasta aquí, valiente caminante, y ahora es momento de poner a prueba lo aprendido. Regresemos al inicio. Regresemos a la primera escena de la película, esa a la que ya la encontramos en tres lecturas. La primera es la representación de la destrucción de la maternidad, de la familia. La segunda es la destrucción de los roles de género, y la tercera solo es representación de un hecho histórico en el que cuando Barbie se introdujo en el mercado, las niñas inmediatamente quisieron jugar con ella, agotando las existencias. La historia oficial dice que Ruth decidió crear a Barbie para que las niñas tuvieran un modelo para identificarse y ser las mejores adultas, como lo dice su eslogan, se lo quiera hacer, basándose en un muñeca de origen alemán. La verdad está ahí, pero tenemos que leerla de otra forma, una forma que tiene que ver más con el verde que con el rosa. Cuando Ruth ve a su hija jugar con muñecas de papel y dejar de lado a la muñeca en forma de bebé, lo que se da cuenta es que una muñeca mucho más barata que se podría comprar por unos centavos era más interesante para su hija que su muñeca de unos cuatro dólares. El problema era cómo vender esas muñecas de papel y ganarle el mayor provecho. ¿Cómo ganar dinero con estas muñecas de papel sin tener una imprenta? La respuesta básicamente la plagiaron. La historia oficial dice que se basaron en Lily, pero cuando vemos a la Barbie original y la comparamos con la muñeca alemana, son básicamente la misma muñeca. Ruth no creó Barbie, la plagio. Lo que hizo, como muchos de los fundadores de grandes empresas, fue encontrar el mercado para venderla y el mercado eran las niñas. Pero al igual que otras compañías, el verdadero valor es subyacente. Y en este caso, el dinero no está en la muñeca en sí, sino en toda la ropa y accesorios que se pudieran vender para que las niñas jugaran a cambiarles la ropa. Pero en lugar de ser de papel, la tela y el plástico eran la materia prima. En el primer comercial de Barbie, podemos ver a dos tipos de muñecas, la morena y la rubia que ya todos conocemos, y en ninguna parte se hace referencia al famoso eslogan, tú puedes ser lo que quieras ser. Por el contrario, la canción de fondo decía, algún día quiero ser como tú. Mientras agrega que su ropa y figura se ven tan elegantes y de fondo hasta lo alto de las escaleras se puede ver a una Barbie en un vestido de novia. El famoso eslogan, You can be anything, que en español se tradujo como sé lo que quieras ser, no fue creado hasta 1984, fue usado en un comercial hasta 1992 y solo se volvió el eslogan oficial de Barbie hasta apenas en el 2015. Pero, ¿por qué? ¿Acaso Ruth y Mattel no crearon la muñeca para que las niñas sueñen con ser lo que ellas quieran ser? ¿Acaso Barbie no visitó la Luna antes que Neil Armstrong? Sí, para 1965, Barbie ya tenía su traje espacial. Pero más allá de que fuera una declaración de que las mujeres pudieran ser astronautas, la verdad era una forma más de mercadotecnia de la época en la que la carrera espacial estaba en auge y todos querían llegar a la Luna. Eso sí, no se puede negar la importancia de que las niñas también pudieran soñar con algún día alcanzar las estrellas y que no solo fuera un sueño de los niños. Pasaron los años y en la primera mitad de los años noventas, una empresa que producía películas para Disney se acercó a Mattel para que les permitiera usar sus juguetes y uno de ellos era Barbie. Mattel rechazó a la entonces recién formada Pixar, Toy Story fue un éxito y sus juguetes se vendieron como pan caliente. Así que para la segunda película, no dudaron en decir que sí. Mattel se dio cuenta que las películas podían ser la mejor forma de promocionar sus productos y no tardaron en producir películas animadas con Barbie como protagonista. Pero la empresa que ahora se jacta que ha inspirado a las niñas para que se vuelvan las mujeres que ellas quieran ser termino por tomar un rumbo no tan feminista, creando Si aún no te has dado cuenta, a Mattel no le ha importado el feminismo, ni le ha importado que las niñas sean lo quieran ser, lo único que siempre han querido es vender y vender mucho. Bajo esta perspectiva, podemos entender aún mejor la película de Greta Gerwig. Y es que por muchas buenas intenciones que tuviese la directora, al final, trabajaba bajo la supervisión y aceptación de una mesa directiva de Mattel. Una mesa directiva que, como ya vimos, va a aceptar lo que sea mientras les deje dinero. Y si son ridiculizados, ¿qué importa si pueden secar sus lágrimas con billetes de 100 dólares? Oh, podemos encontrar dos momentos clave en la película. El primero es el final del discurso de Gloria, cuando dice, ¿y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa mujeres? El objetivo es que el feminismo deje de atacar a Barbie, porque Barbie también es una víctima del patriarcado y que en su lugar se avista como la muñeca, como su narrativa dice que fue concebida originalmente para ayudar a las niñas a soñar, a hacer lo que quieran hacer. Y es que al final, Barbie es tan real y sufre tanto como cualquier otra mujer. Sí, el otro lavado de cara es aún más descarado. Cuando al CEO en jefe le dicen que pueden dejar el patriarcado en Barbie Land porque está haciendo que las ventas se disparen, el jefe responde que es inaceptable porque él no lo hace por dinero, sino para que las niñas puedan soñar con un futuro mejor. A Mattel no le importa ganar dinero, lo que hacen lo hacen por el bien de las niñas, para que vayan y compren la muñeca que la están dejando al costo y hasta podrían estar perdiendo dinero por cada una de ellas, todo por el bien de las niñas. Esto nos lleva a lo más profundo de este iceberg, a ese lugar donde pocos se atreven a asomarse, al consumismo desmedido que fue el fenómeno de Barbie, no solo a los boletos de cine vendidos, sino a la venta de la marca para playeras, los aparadores llenos de ropa rosa, el vaso que se revende en hasta 100 dólares y las miles de muñecas que se compraron. Sí, Barbie es un fenómeno feministas pero capitalista del que nadie se quiere quedar fuera, pero ahí tienes que ir solo. Ya has llegado hasta aquí, pero esto aún no ha terminado. Es momento de adentrarnos un poco más, pero te advierto que los calabozos se empiezan a poner más lúgubres, encontrando cosas que tal vez no te vayan a gustar. Es literalmente imposible ser mujer, como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero además si tienes que estar delgada, debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero, porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura, debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una profesionista, pero también siempre cuidar a todos los demás. o un discurso con el que muchas mujeres se podrán sentir identificadas. Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso se te acusa de ser una quejumbrosa. Se espera que te concedes bonita para los hombres, pero no tan bonita, que los sientes demasiado o que amenaces a otras mujeres porque se supone que eres parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias y resulta de hecho que no solo estás haciendo todo mal, sino que además todo lo que pasa es tu culpa. Levantate, este malestar no es culpa del patriarcado, al menos no del todo. Las contradicciones que se dan también son culpa del feminismo, no porque quiera hacerlo contradictorio, sino porque es difícil dejar hábitos antiguos hacerse de nuevos, dejando a las mujeres básicamente tratando de llenar las expectativas de ambas partes. La parte que mejor lo identifica es cuando dice que tienes que ser una mujer de carrera, pero a la vez cuidar de quienes te rodean. El feminismo quieren que las mujeres tengan una carrera y se desarrollen profesionalmente, mientras que el patriarcado lo que quiere es que sigan en su papel de cuidadoras. O eso es lo que parecería, la verdad está en un nivel más profundo. Entonces, donde se plantea la ambigüedad de la que se queja Gloria y que está creada por tratar de llenar las expectativas tanto del patriarcado como del feminismo, en realidad nace de la ambigüedad del capitalismo mismo. Sí, es verdad que las mujeres han peleado por poder entrar en el mundo laboral, pero al final ha sido conveniente al capitalismo, porque han visto en las mujeres clientes que no tenían que depender de la aprobación de ningún hombre, empezando un bombardeo de cómo gastar el dinero el cual no ha dejado de llover. Ropa, zapatos, accesorios, maquillaje, perfumes. Pero no has de malinterpretar mis palabras. No he dicho que las mujeres no pueden ganar su dinero o que tengan que regresar al hogar. No nada de eso, sino que la ambigüedad de la que se ha hablado en la película es más culpa del capitalismo que de otras circunstancias. Entonces, la película al final está creada desde el capitalismo para promover la compra de artículos y su feminismo está supeditado a este. En otras palabras, es un feminismo que está hecho para vender y que si logra cambiar algo será para alimentar esta máquina y hacerla más grande. Por eso Mattel se está preparando para estrenar más películas sobre sus productos. Todo esto porque al fin y al cabo Barbie fue un éxito monetario. Has llegado a lo más hondo. Es bien sabido que como muchas empresas del tamaño de Mattel el trato a sus trabajadores de los cuales la mayoría son mujeres no son de las más propicias principalmente en las fábricas asiáticas donde se ha reportado horas extras y legales exceso de horas extraordinarias trabajo forzoso malas condiciones de seguridad y falta de capacitación en seguridad falta de exámenes médicos incapacidad para renunciar al trabajo contratos de trabajo no remunerado falta de seguridad social falta de un salario digno y falta de canales efectivos de reclamo aumentando que las mujeres tienen que soportar acoso y es que tienes que recordar o todos somos libres o nadie lo es las fábricas están saliendo de Asia principalmente de China pero ha sido por una concientización alguna sino porque ya no ha sido rentable tenerlas ahí actualmente la fábrica más grande de Mattel se encuentra en México y no hay un artículo o noticia de sus condiciones de trabajo pero no olvidemos que a las empresas y sus dueños solo quieren tener dinero y si se vuelven a dar arbitrariedades con tal de ganar un centavo más se harán de la vista gorda y si ponerse el estandarte feminista y vestirse de rosa les da dinero que así sea ¡Gracias! 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 Gracias!